Ahí va, es una viña. Sube por aquí el agua y todo. Menudo ambientazo que hay aquí. Se rotó. Excusiones con visión submarina. Aquí tenemos la casa para hacer una buena torrada de carne. Hoy está embutido. Todo lleno yo. Hola, qué tal amigos y amigas. Espero que hayáis pasado una muy bella y bonita semana. Hoy me encuentro en uno de los 25 pueblos más bonitos de España. Y según la revista National Geographic, el más bonito de España. Hoy me encuentro en... Como veréis, no hace un buen día. Está un poco nublado, pero bueno, se agradece. Aquí hay multitud de sitios para comer y cenar aquí. Y al fondo tenemos la playa. Otra calle llena de restaurantes para comer, para cenar, para mañetar o para lo que queráis. Ahí arriba tenemos el castillo de Peñíscola. Me parece que se han ido todas las nubes que teníamos antes. Se ha despejado esto bastante. Bueno, ahí quedando un poquito de nubes. Pero como veréis, está ya todo el mundo en la playa tomando el sol. Aquí hay un parking de bicis. Mirad qué pedazo de playa, con qué color de agua. Un verde turquesa, un azul turquesa. Es que bonito es todo esto. Esa zona con las terrazas metidas en el mar. Con la playa aquí. Muy bonito. Mirad toda esta plata. El chiringuito de Pepe. El chiringuito de Pepe fue una serie española que se hizo aquí, en Peñíscola. El cochecito hay aquí. Estamos en el puerto de Peñíscola. Y tenemos todos los barcos pesqueros. Y aquí tenemos los barcos de turismo. Las golondrinas, las famosas golondrinas y la división submarina. Pescadito frito, tapas marineras, puerto mar. Muy buena pinta tiene. Los tres patitos, que bien van por ahí. Pues esto es un estanque de agua dulce que se llama la Fon de San Pérez. Y aquí los fenicios y los griegos se aprovisionaban de agua dulce sin tener que bajar de sus embarcaciones. Tenemos la muralla del castillo. Y ahí tenemos el casco antiguo de Peñíscola. Estamos entrando en el casco antiguo de Peñíscola por una de las puertas, de las tres puertas que tiene esta ciudad. Aquí, la típica tienda de souvenir, de recuerdos. Estamos subiendo por la calle a Tarazanas. Dirección hacia el castillo. ¿Ves a ver qué bonito es todo esto? Bajada a Bufador. Creo que sitio más bonito aquí. Y esto es el Bufador, que creo que tiene unos 6 metros de profundidad. Y esto se ve que cuando hay temporal sube por aquí el agua y todo. Bueno, no sé si lo escucháis. Aquí tenemos la iglesia de Santa María de aquí de Peñíscola. Que fue construida en el siglo XIII y luego fue reconstruida a mediados del siglo XIV a causa de un incendio. Aquí tenemos el Jardín de los Artistas. Aquí tenemos el Museo de la Magia. Me parece espectacular, ¿eh? Estamos ante la Casa de las Conchas. Esta construcción la realizaron un matrimonio a principios de los años 50. Timoteo Justa, junto con sus tres hijos. Parece ser que Justa fue la primera promotora turística de aquí de Peñíscola. Mira, 110.000 euros, un apico por ochentena. Todo encantador este pueblo, ¿eh? El Faro, qué bonita. Aquí encima tenemos el Faro. Aquí es donde se compran las entradas para entrar al castillo. Esto es el Faro. Y aquí es donde podéis comprar las entradas. Y aquí tenemos el Castillo de Papaluna. Esta es la subida al castillo. Que es uno de los últimos, o el último castillo templario que hay en España. Fue construido sobre un Alcázar árabe. Entre 1294 y 1307. Aquí delante tenemos la Alpaca Luna. O Pedro Martínez de Luna. Nacido en Iyueca. En la provincia de Zaragoza. Ahora mismo me encuentro en la Plaza de Armas de Peñíscola. Aquí tenemos el Hostal Laplata, en la Plaza de Armas. Y unos oseos públicos. Bueno, y aquí ha dosado al castillo. El castillo lo tenemos aquí. Esto es una ermita. Que es la ermita de la Virgen Hermitana. Es una construcción del siglo XVIII. Y fue construida por el gobernador Sancho de Echeverría. Aquí en la Plaza de Armas se rodaron varias películas. Mira qué terraza. Aquí estar cenando con estas vistas es impresionante. Está todo lleno. Todo el ambientazo que hay aquí en Peñíscola. Aquí una fuente que parece tres colas de delfines. ¿Qué opináis vosotros? Los padres y todos los niños viendo a los titireteros. Qué mural hay aquí también. Dedicado a la infancia. Con este parquecito para los niños. Peñíscola es una ciudad situada en la provincia de Castillo. Entre la ciudad de Benicarloy y el parque natural de la Sierra de Irta. Tiene unos 8.000 habitantes. Y durante todo el año suele pasar por aquí, por esta población, unos 477.000 personas. En el que tanto turistas nacionales como internacionales vienen a pasar aquí sus vacaciones. Cosa de interés como sus playas. Está la playa norte y la playa sur. Que son las urbanas de aquí de Peñíscola. Y el castillo templario en el que vivió el Papa Benedicto XIII. Peñíscola es una de las tres sedes pontificias que hay. Está el Vaticano, Aviñón y está Peñisco. Mirad este bar como está, el hogar del jubilado. Seguro que se come bien y barato. Bueno, aquí tenemos la playa del sur. Está espectacular. Ahí abajo tenemos el bufador, que es ese agujero, y mirad toda la zona para disfrutar de una copa aquí o de una cena. Es espectacular. Peñíscola por la noche. Toda la gente cenando ya. Todas las calles iluminadas. Es increíble la gente que hay aquí paseando. El jardín de los artistas. Está cerrado, pero sería un espectáculo entrar aquí y ver cómo toca el piano. Muy bonito. Son placas de hierro, con remaches de hierro sobre madera. En esa plaza se rodaron alguna escena de Juego de Tronos. Mirad qué bonito está todo. Allí al fondo está la feria montada, al lado del puerto. Esta es la zona sur. Y allí tenemos la zona norte. Y como veréis, está lleno de gente. Creo que esta plaza es la única que he visto que no hay gente. Por todo lo demás, está lleno. Y la verdad es que es uno de los pueblos más bonitos que he visto de momento. Muy bonito. Y con mucho ambiente. Estoy sorprendiendo todo el ambiente que hay aquí en Peñíscola de noche. Aquí se grabó una de las escenas de Juego de Tronos. Justo aquí, en estos actos. La Casa del Aigua. Reconstrucciones de la época del siglo XV y XIV. Habiendo visto. Ostras. La verdad es que es una pasada. Lo bueno es que los actos completados con las semágenes abajo. Es verdad. Mañana es el último. Dejamos aquí la visita. La Casa del Agua es esto, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este recorrido por Peñíscola. No olvidéis darle like, suscribiros y activar la campanita para que os avise cuando suba un nuevo vídeo. Y bueno, que paséis una muy bella y bonita semana. Un saludo y hasta luego. Adiós.